El Festival del Sancocho se ha convertido en una costumbre en Barranca Bermeja, donde disfrutar de un sancocho en familia o con amigos los domingos o el primero de enero es una tradición arraigada. El evento se celebra en el barrio Cincuentenario y es liderado por Mary Martínez, quien ha trabajado incansablemente para resaltar la cocina tradicional de la ciudad en el Parque Ecológico de la Comuna 4. El reconocimiento que le hace el distrito a este plato tan especial como es el sancocho, el reconocimiento a esas manos laborosas de señores y señoras que día a día en su comuna trabajan con este plato tan típico como es el sancocho. Este reconocimiento, porque eso es lo que hace la institucionalización de un festival, reconocer esa labor que se hace, entonces significa mucho, significa 18 años de trabajo, 18 años de insistencia. El proceso de institucionalización del festival se plasmó en el proyecto de acuerdo 076 de 2023, lo que lo convierte en uno de los eventos gastronómicos reconocidos a nivel nacional. Logramos sancionar el proyecto de acuerdo 076 de 2023, por el cual institucionalizamos este importante evento que durante 18 años se ha hecho aquí en el Parque Cincuentenario en la Comuna 4. Esperamos que con la firma de este acuerdo siga y se dé continuidad a este proceso tan bonito que año a año las mujeres, la comunidad hacen y se reúnen para convocar a barranqueños en el Magdalena Medio a nivel nacional y que además logramos que este evento esté en la red nacional de eventos gastronómicos. Entonces, sin duda alguna va a ser el comienzo de muchas cosas buenas para que este festival siga posicionándose a nivel de Barranca Bermeja. El sancocho, un plato que simboliza la integración y la unión familiar, es una parte fundamental de la cultura culinaria de Barranca Bermeja. La institucionalización del Festival del Sancocho es un paso importante para reconocer y preservar estas tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la región.